Presenta, Rexona, sumate al movimiento. ¡Qué tremendo! ¡Qué placer has recibido! ¡Hola, Mariano! Es otra historia. Es otra historia. ¡Gracias! Te dan ganas de agarrar el elástico y te hago ¡pah! ¿Cómo estás? Ayer entrené con el elástico ese. Vendedor ambulante, ¿no? Enseguida voy al fondo. Claro. Por tratar de hacer una promoción, enseguida voy al fondo. Y del fondo nadie había levantado la mano. Pero, eso es lo que pasa. ¿Cómo vendía eso, no? ¡Buenísima esa! ¿Cómo estás, Coco? Espectacular. ¿Cómo están las chicas? Muy bien, ¿de él? ¿Pasaron frío ayer? Yo pasé frío ayer, ese sintió. ¡Qué frío! No pudimos hablar del clima. Yo diría que yo pasé el día de ayer, por suerte. En la volaje deportiva que hemos tenido de fútbol, no hemos podido hablar del clima estos últimos días. No. Tuve que mandar un audio el otro día que Lucía me consultó. Sí, ya salió. ¿Salió el audio al aire? Sí, sí salió. Chiquito el audio, pequeño. Muy cortito. Y ahora me estaba comentando la señorita Brocal acerca de un... Sí. Acerca de un evento... Ciclón extratropical. ¿Para cuándo sería eso? ¿Para hoy? Hoy y mañana. ¿Cuándo yo llora? Hoy y mañana. ¿Qué me recomendás? Pero qué raro que me pregunte a ti, ¿no? ¿Dormir así? Es raro. Claro, sos vos, Mariano, el que viniste a hablar del clima. No, en realidad me... Estás tú y les traigo con otras cosas. Les pido disculpas. ¿Se puede decir con qué otras cosas? ¿Se puede decir con qué otras cosas? Temas familiares, laborales, todo bien, pero... La vida misma. Muy atareado, la vida misma. Perfecto. Está bien. Bueno... ¿Y qué son esas cintas que tiene? Tenés que unas banditas, unas minibands, se llaman. Las ves inofensivas y mamita. Minibands. Se las ves inofensivas, como dice Brocal, y son banditas de goma que generan resistencia para hacer diferentes tipos de ejercicios, ¿sí? Hay de diferente intensidad. Así como uno cuando carga kilos para mover una carga, para tener una resistencia, carga más o menos kilos, acá tenemos bandas que hacen más o menos resistencia. Claro. La verde sería la que genera menos resistencia, verde en este caso, es más finita, ahora voy a mostrar. La azul, una intermedia, y la negra es la más dura y la que cuesta más mover para hacer ejercicio. Perfecto. Bien. ¿Qué tiene de bueno esto? ¿Qué? Es chiquito, no vamos a quedar con la verde para hoy, ¿está? Así, no generamos mucha resistencia. Estamos de menos a más. Ahí va. ¿Qué tiene de bueno esto? No ocupa mucho lugar, nada, la puedo llevar en el bolsillo y sirve para estimular a hacer ejercicios de fuerza y de tonificación, ¿está? Si vos querés desarrollar tu masa muscular, hacer una rutina de hipertrofia, con una miniband no lo vas a poder hacer. Al gimnasio, meterte y hacer muchas series, muchas repeticiones y mover muchos kilos. Ahora, para tonificación muscular, muchas veces se usa para la entrada en calor, para terminar la entrada en calor, o sea, calentar bien los músculos. Se puede ver, a veces en las transmisiones de los partidos de fútbol, entradas en calor de los jugadores o de básquetbol y están activando ejercicios con miniband, ¿está? Porque es una resistencia y es muy práctico. Hoy traje para mostrar unos ejercicios de piernas, ¿sí? De piernas para trabajar con la miniband. Nos ponemos la bandita, ¿sí? Entre las piernas, sostengo con la otra y lo puedo hacer de forma libre sin agarrarme de nada o si no me siento muy seguro, puedo ir a un apoyo, ¿está? ¿Qué tiene de bueno? Si lo hago de forma libre, mientras muevo una pierna, estoy fijando la otra y la otra hace más fuerza porque está trabajando como punto de apoyo. Si me descanso en un apoyo, la otra pierna queda más relajada. Y hay que tener que cuidar más por el tema de la postura, ¿no? Mucho, mucho, mucho cuidado con la postura, pero es bien importante eso. Postura para trabajar de pie, una pequeñísima flexión de rodillas, tronco derecho, zona media apretada y activada y ahí nos movemos, ¿está? Hoy vamos a mostrar ejercicios de cuádriceps, ejercicios de abeductor, perdón, y glúteo y ejercicios de posteriores. Es bien sencillo. De pie como estoy, ¿sí? Activo y muevo hacia adelante para activar cuádriceps, ¿está? Lo puedo hacer de forma dinámica, como estamos haciendo ahora, voy y vengo, o de forma isométrica. Me quedo arriba y mantengo. Parece una tontería como un esparcimiento de la brocal y a los 5 segundos empiezas a sentir como te activa y como te quema el cuádriceps y se siente, ¿está? Hacia adelante, digamos, me pongo de costado, desde el eje del cuerpo hacia adelante, activamos cuádriceps, flexión de cadera, etcétera, ¿sí? Me pongo de costado, separando la pierna de forma lateral del eje del cuerpo, abeductor y glúteo, activamos. Trabaja muchísimo haciendo la fuerza del punto de apoyo, como dijimos, la pierna está quieta, ¿sí? Y hacia atrás, en el eje, ahí trabajamos glúteo, pero también activamos mucho el posterior, el isquiotibial, ¿sí? Ahí hacia atrás. Entonces, en un ejercicio en el cual me puse una gomita alrededor de los pies y moví las piernas en los diferentes planos de movimiento y estoy activando los grandes grupos musculares de piernas. Quedó sin trabajar, sin estimular el gemelo, pero en este caso puedo hacer un complemento yendo a puntas de pie, ¿está? Por ejemplo, pero me puse una gomita, en un lugar fijo, no me moví, activé. Y siempre tiene que estar tensionado, ¿no? Hacia afuera y hacia atrás. ¿Cómo me decías? Siempre tiene que estar tensionado, o sea... Sí, 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 siempre buscando la tensión. Obviamente, tenemos diferente intensidad, diferente carga, como ya dijimos, y es bien importante trabajar siempre de forma bilateral, ¿no? Y simétrica. ¿Qué pasa? Si hice, perdóname, cojo cinco para una, hago cinco con la otra y así lo trabajamos de forma de compensar. ¿Qué pasa cuando a veces vemos en los entrenamientos, justamente antes de los partidos, que los jugadores trabajan a nivel de cancha y van hacia un lado y se van desplazando, a veces un poquito más arriba, a veces se pone la altura de la rodilla y se van desplazando, ¿está? ¿Es si cuesta? Son diferentes tipos de ejercicios, ahí estás activando aductor, abeductor, glúteo, todo lo que es la zona media, zona del cobre, digamos, para activar la zona de la cadera. Profe, una pregunta, ¿es lo mismo que... ¿Me puedo exatar o sigo mostrando? Sí, sí, claro, claro. ¿Es lo mismo que usar tobilleras, eso? ¿Es lo mismo que qué? ¿Que usar tobilleras? Bueno, en realidad, en realidad no es lo mismo, porque en la tobillera, vos al hacer el movimiento, o sea, la tobillera es una forma de generar una resistencia, en eso estamos hablando de lo mismo. Vos si, cuando trabajás con la tobillera, trabajás la pierna que tiene la carga, la otra está liberada totalmente, no te genera la tensión en esta, ¿está? O sea, es por eso. Estás trabajando, es muy similar, pero no activa la... Que aislás más el ejercicio con la tobillera, con la pierna, que estás con el peso. ¿Cómo no te escuché la pierna? Que aislás el ejercicio más con la pierna. Claro, queda la otra trabajando y esta queda más liberada. Bien. ¿Está? De forma dinámica y me gusta más la miniband para poder trabajar de forma más global y general, digamos. Perfecto. Perfecto. ¿Quedó claro? Con cualquiera de las tres se pueden hacer exactamente lo mismo. Con cualquiera de las tres se pueden hacer exactamente lo mismo. Lo único que le agrega es un poquito más la resistencia. Claro, si voy a trabajar, por ejemplo, una sesión específicamente de minibands, siempre arranquen de forma progresiva. Hago una serie con la más livianita, cargo con la intermedia y termino con toda la fuerza. Repetimos que parece que no, pero cuesta. Repetimos que parece que no, pero es una señora que está usando todos los días como... Ayer casi muero. ¿Así hiciste con minibands? Lo mismo que acabas de... ¿Hasta dónde fuiste? ¿San José? Ah, no, con esta, perdón. Pensé que era la combi. Besito. Está entrenando de una forma, un saludo a la profe, está entrenando de una forma tremenda. Pasa que Coco no te sigue. Si te siguiera en las redes, lo podría ver. No sé cómo no me lo resista. Él sigue. No, y hablando de redes, entras al canal de YouTube de Rexona, ahí están todas, pero todas las rutinas de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir. Así que dale, termina, entras, ponés el canal de YouTube que ahí está apareciendo y tenés para todos los gustos. Y este también, ¿o no? Estamos actualizando contenido, van a aparecer algunas notas escritas también en breve, así que seguimos generando contenido y material para que ese canal esté bien nutrido para seguir en movimiento. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Sí, señor, nos vamos a saludar, muchas gracias por todo. Abrígate, se viene el ciclón. Señores, nos vamos, despedimos a Mariano Francescoli también con su presentación. Presentó. Presentó.